Kire, ¿qué oló? ¿Qué oló? ¿Qué oló? Hey, mamma, ¿qué oló? ¿Qué oló? What the hell? We did the same thing. I fell on a tree as well. I can't remember it, but I get to know it. Shelly, ¿qué olí? My brothers, we all know everything this boy in front of us. What's that boy in front of us? From my father to me, I must tell you this baby, mamma. Today is the rest of the day. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!